Hola que tal, soy Don Luz Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Para los que no me conocéis subo un vídeo nuevo todos los jueves a las 6. Hoy os traigo esta manualidad super fácil, se trata de estas flores de papel que son ideales para decorar cualquier cosa. Si os gusta no vayáis sin dejarme el dedito arriba y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los vídeos nuevos. ¡Empezamos! Necesitamos papel delgado, puede ser papel decorado, papel charol, de revista o incluso folios de colores. Taladradoras de corazón, de dos tamaños, pegamento o la pistola de silicona caliente, tijeras, lápiz y un objeto circular o un compás, pompones de colores y fieltro verde en dos tonos. Elige dos diseños de papel y forma corazones grandes en uno y pequeños en el otro. Dobla todos los corazones por la mitad, dejando el diseño en el interior. Dibuja un círculo y recórtalo. Ahora traza dos circunferencias, una grande y otra pequeña dentro del círculo que hemos recortado porque no va a seguir como guía. Pega alrededor de la grande los pétalos grandes. Si has llegado hasta aquí, déjame abajo un comentario que ponga ¡La primavera me da alergia! Y en el interior, los pequeños. Pon un pompón en el centro y recorta dos hojas en fieltro verde. Pega una sobre la otra y a continuación coloca la flor encima. Y ya está. ¿Habéis visto qué fácil? Aquí os muestro varios diseños que he hecho con papel charo y reciclando papeles de revistas. Creo que quedan también muy bonitos. Y si lo que tenéis es una ocasión especial como alguna boda o una comunión, podéis jugar con el blanco y el plata que siempre queda súper elegante. Y esta ha sido la manualidad de hoy, dos lunáticos. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme el dedito arriba si es así, suscribiros al canal para no perderos las novedades y si la hacéis, no olvidéis mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!